Muy buenas forjadores, bienvenidos a un nuevo episodio de Artesanía Tradicional Toledana Forjando la Historia. Soy Tony Arellano. Efectivamente, espada vikinga. Esa es la última espada que os mostré en un vídeo y esta es de la que vamos a hablar hoy. Espada vikinga, también encuadrada en las espadas de la edad antigua. Vamos a ver sus bondades y como siempre poner la prueba, características técnicas históricas y vamos a ver cómo sale esta espada que tengo muchas ganas de probar. Acompañadme. Los vikingos eran guerreros de origen escandinavo que llevaban a cabo incursiones en el mar y saqueaban allí donde atracaban sus barcos. El primer ataque vikingo conocido se produjo en el monasterio del Indisfarne en el año 793, abriendo una etapa o era vikinga que se prolongará casi 300 años hasta la caída del rey Allard en el 1066. Tenían fama de violentos por sus cruentos pillajes a lo largo del continente y su imagen peculiar con las caras pintadas, en ocasiones con sangre de animales, con las que atemorizaban a sus enemigos. Solían portar vestimentas hechas por pieles de animales y buenos escudos que además de ser su único elemento de defensa, también utilizaban como arma de ataque. Vale forjadores, luego hablaremos más despacio de la pieza en sí, de la espada, de las características. Ahora nos vamos a centrar en el proceso de elaboración, como siempre nos gusta hacer algo, una parte de la pieza y nos vamos a centrar en el pomo. Este pomo tan característico es pomo de martillo de Thor, pomo de nuez de Brasil, tiene varios nombres, pero vamos, este pomo característico que es pesado y se utilizaba así porque, aparte de, como hablamos también en el capítulo anterior, aparte de ser una espada a utilizar de forma cortante, se utilizaba de forma contundente con el pomo para poder golpear y también se buscaba equilibrio. Es un pomo más pesado, más grande y más pesado, con más contundencia, para que las espadas vikingas eran un poquito más largas de hoja, entonces tenemos que buscar ese contrapeso con la parte superior en el pomo para que el equilibrio estuviera a 10 centímetros, estuviera equilibrada la hoja para poder soltar la estocada y poder tener una buena recogida o una rápida recogida. Por eso este pomo, y ya iremos viendo que en las espadas, cuanto más larga es la espada, igual que en un mandoble, el pomo tiene que ser más pesado o más grande el puño, más grande el pomo, para poder contrapesar la espada. Eso siempre es física, o sea, si ponemos mucho peso adelante, tenemos que poner peso atrás, porque si no cabezaría de adelante o de atrás, dependiendo de donde esté el peso. Por eso los pomos sirven de contrapeso, que ya lo hablamos en el capítulo donde hablamos de los pomos. Y eso, entonces lo que haremos, saldremos de un material de un cuadradillo, un cuadradillo, en este caso, creo que es de 25. Haremos de este cuadradillo, empezaremos a hacer las formas a clavarlas. Bueno, primero lo cortaremos, taladraremos al centro también para que luego pase la espiga y haremos estas marcas que tiene arriba, la verola horizontal para la marca e iremos limándolo con la lima, simplemente, como hemos visto en otros pomos, haciéndole forma con la lima y dándole la forma. Y luego, si tenemos tiempo, también en la cruz, a lo mejor le hago el dibujito este que le hemos hecho a un cliente, que me ha gustado mucho, que va en forma de pico, que también es histórico. Se encontró una espada así grabada. Y nada, vamos con ello, vamos con el proceso. Gracias. 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 Ya hemos visto el proceso de fabricación del pomo, como os he dicho, el pomo estaba así construido para utilizarlo de forma contundente, aparte de utilizar la espada. La espada es una espada bastante más larga que sus antecesoras, que se supone que viene o es una evolución de la Gladius hispanese, de la Gladius romana, pero esta ya llegó a tener 80 centímetros, 60, 80 centímetros, hasta un kilo de peso. Cuando las romanas estaban en 400, 500 gramos, 600 gramos, o sea, que ya era una espada bastante más larga, bastante más contundente que la Gladius. Era de doble filo y se cree que estas espadas ya estaban para los estatus más altos, se cree que eran para los guerreros de estatus altos y que esta espada, cuando el guerrero moría, moría con él y la acompañaba al Banhal, al más allá. O sea, que ya estaba en un misticismo alto este tipo de espada, con dos filo. Era la punta, no era tan de diamante como la Gladius, ya era un poquito más redondeaba. Sí tenía filo, pero no tanto, no buscaba tanto la estocada como si el corte y una espada bastante más larga. Estas espadas las forjaban los herreros vikingos y estaban rodeados, también me gustaría que fuera ahora, por mucho misticismo, magia, misterio. Eran como seres superiores, porque no todos los herreros se podían convertir en forjadores de espadas. Había muchos herreros que hacían herramientas, hacían utensilios para las casas, para todo lo que necesitaban el día a día, pero solo los mejores se convertían en forjadores de espadas porque había que tener una técnica que transmitían solo de padres a hijos. Es desconocida para mucha gente y importante. Es más, ha habido forjadores vikingos que hay mucho misticismo en ellos, incluso se alarga, ahora hablaremos de ello al final del vídeo, que se alarga incluso hasta 200 años el mismo nombre de un forjador. Es curioso, hay mucho misticismo. Los puños solían ser de cuero y estaban hechos, como veis, solo para la mano. La mano no se movía para que se pudiera empuñar bien y no tuviera punto de desliz o que se pudiera escapar la espada. Y la guarnición, lo que es la cruz, en este caso era corta, simplemente para hacer tope, para que no bajara la mano hacia la hoja y alguna hoja, algún golpe de contrincante se podría golpear aquí, pero no se buscaba eso. A lo largo de los años se han encontrado, casi siempre en tumbas vikingas, numerosas hojas de espada con una llamativa característica común, la firma con las letras latinas ULFVERTH, grabadas a modo de marca comercial. No sabemos qué o quién era ULFVERTH, pero no pudo ser un solo espadero, ya que se han encontrado espadas con esta marca latadas con diferencias de hasta 200 años en su antigüedad. Actualmente, se cree que eran espadas de origen germánico más que vikingo, y que las encontradas fuesen provenientes de botines de guerra de los feroces guerreros vikingos que posteriormente serían enterrados junto a ellas. Lo más llamativo de estas espadas es que eran muy cotizadas en su época por su extraordinaria calidad, sospechándose que fuesen forjadas por algún tipo de acero crisol, sistema que no se descubriría hasta ocho siglos después. Bueno forjadores, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos visto la maravillosa espada vikinga y nos falta a lo mejor, ponerla a prueba. Hoy vamos a hacer un punto más bruto que de costumbre y voy a golpearla contra un objeto contundente, a ver cómo reacciona, a ver cómo se comporta y para que veáis que todas mis espadas son funcionales y que va a ser difícil que la melléis siempre que la hagáis un uso moderado de ella, aunque yo no lo voy a hacer hoy. Todas las espadas las podéis comprar en espadadelo.com, gracias por el apoyo, tanto en el canal, suscribiros, campanita, like, comentarios, en la web se está anotando, cada vez somos más, cada vez gustan más los vídeos, tenemos más seguidores, más suscriptores y eso nos llena de orgullo y saber que os están gustando los vídeos. Hablando de espadas y espadas y espadas, el siguiente capítulo también va a ser de espada, es una espada muy importante para nosotros, es esta pedazo de espada, hablaremos de ella, la pondremos a prueba, explicaremos qué espada es, no sé si lo sabéis, lo podéis dejar en los comentarios como en el vídeo pasado. Y esta saldré con el maestro hablando de ella, fue una espada que forjamos juntos, tengo mucho cariño sobre esta espada, salí en un programa importante de televisión contando la historia de esta espada, es muy mística, vendrá un personaje muy ligado a esta espada que nos contará también su historia. Y nada, y es un espadón que veremos en el siguiente episodio. Y como siempre os digo, nunca dejéis de forjar, ya sean sueños o espadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!